Voy a iniciar, listo. Bueno, continuamos. Así que, ambas también tenían un tipo de escritura distinto. Por esto y otros motivos más, ambas civilizaciones se distinguían. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Pasa que tenían cultura, estilo de vida, tenían religión, dioses, etc. Pero había una isla, que estaba por ahí, como que quizás en un principio no le daban mucha importancia. Pero, ¿qué pasa? Estratégicamente esta isla estaba bien ubicada. ¿Para qué? Para el comercio marítimo, sobre todo. ¿Qué se llamaba esta isla? Era Creta. La isla de Creta fue llamada, como dice, la niña mimada de los egipcios y mesopotámicos. Pues era el corazón mismo de toda la región. Creta saltó así a los ojos de tanto egipcios como mesopotámicos, porque vieron que su posición también geográficamente estaba muy bien ubicada. Entonces, Creta recibía tanto conocimiento de egipcios como de mesopotámicos, de ambos. Esta era una de sus características, porque los habitantes podían adoptar lo que ambas civilizaciones le ofrecían. Por esto es que Creta pudo prosperar, si no se cerraba y simplemente se enfocaba en los egipcios o en los mesopotámicos, sino que integraba ambos conocimientos para poder prosperar. Y es por eso que también se convirtió en una potencia. También Creta se hizo de respetar por todos esos conocimientos y aportes que recibía de ambas civilizaciones. Por eso era la niña mimada de ambas civilizaciones. Entonces, algo importante es por qué se llamaba civilización minoica. Como ustedes saben, gracias al mito del rey Minos. Por esto se llama civilización minoica, por Minos. Esta civilización es la civilización europea más temprana, y comenzó en Creta hace 4.500 años atrás. Por lo tanto, esta civilización, gracias a Minos que tiene este nombre, ha aportado significativamente. Aquí tenemos el mapa donde podemos ver la integración de toda la región. Aquí podemos ver a Creta, en la parte inferior, ¿sí? Ahí está Creta. Esa es la isla de Creta, y tenía una forma alargada. Es una isla que está rodeada de aguas. Por eso el comercio marítimo era una de sus características fundamentales. Y aquí podemos ver algunas ruinas de lo que fue Creta en su época. Ahora ya solamente tenemos ruinas. ¿Y por qué hablan de la primera talasocracia de la historia? ¿Quién me dice qué significa esto? Talasocracia. ¿Qué significa, chicos? A ver, díganme. ¿Dominio político? Más o menos. ¿Dominio del mar? Exacto. Sí. Talasocracia, efectivamente, es gobierno de una potencia marítima. Como les digo, era una isla. Acá está Creta. Este rojito de acá, nunca se olviden, de esta forma. Eso es Creta. La licenciada solía dibujar esto en la pizarra, cuando había clases presenciales, porque tiene una forma muy especial. Entonces, Creta era considerada, gracias a Creta, se formó la primera talasocracia de la historia. Es decir, un gobierno de una potencia marítima. Los de Creta, los habitantes, rompieron varias barreras, porque muchas civilizaciones, pueblos, tenían miedo a incursionar en los mares, en las aguas, en el comercio, en todo esto. Le tenían miedo, incluso los egipcios. Pero, ¿qué pasa? Creta se abre a este comercio. Y es por eso que se habla de la primera talasocracia de la historia. Por acá podemos ver los demás pueblos que estaban en el Mediterráneo. Y podemos ver cómo se pueden formar unas redes de comercio también entre estas, unas conexiones, una serie de rutas comerciales. Los rojitos, como pueden ver, son las rutas comerciales, ¿sí? Que se formaban en esta parte del mundo. Ahora sí, entremos de lleno a la civilización minoica. Ya tiene una contextualización más o menos de qué pasó antes o previo a la ubicación y todo esto. Entonces, todo comienza 2.200 años antes de Cristo hasta 1.450 antes de Cristo. Durante toda esta etapa fue que la civilización minoica estuvo en su auge. Así que vamos a hablar de los rasgos más importantes. En imágenes podemos ver la gran dama del laberinto. ¿Por qué? Porque en sí su religión no tenía deidades antropomorfas. ¿Qué es antropomorfo? Díganme. ¿Qué es antropomorfo, chicos? ¿Qué es antropomorfo, chicos? ¿Qué es antropomorfo, chicos? ¿Saben? ¿Un dios que está en forma de hombre o algo así? Un hombre. Un hombre. Un hombre, digamos. Sí, exacto. Un mix. ¿No? Es como que tienen deidades. Tanto... Se le atribuye unas cualidades humanas y animales. Sí, exacto. De otra especie. Sí, es una mezcla entre humano y animal. Pero, ¿qué pasa? En esta civilización, la única deidad antropomorfa minoica es la gran dama del laberinto. Después, no tienen en sí deidades antropomorfas. Sí, simplemente son animales, etcétera. Como, por ejemplo, aquí al lado podemos ver al toro. ¿Qué pasa? Entonces, el toro era uno de los principales animales que manejaban en su decoración, en sus pinturas, en los mitos, etcétera. Incluso en los deportes. ¿Por qué? Porque el toro demostraba poder. También demostraba una gran carga sexual erótica y fertilizadora. Todo eso era el toro. Eso simbolizaba el toro para esta civilización. Bueno, entonces, el toro es una de también las características importantes. Por eso también podemos ver las leyendas, los mitos que hablan sobre el minotauro, etcétera, ¿no? Entonces, en las paredes, en los muros, de los palacios, de los corredores, podían ver también pinturas, podían ver también tallado en piedra. Todo esto, pero con imágenes de toros o de personas saltando encima de un toro como deporte. Entonces, estos son también rasgos muy importantes. Por eso se dio lugar a la leyenda del minotauro. ¿Sí? Eso. A ver. Entre estos rasgos también podemos encontrar minos. Que minos era denominado, como podrían decir, a la máxima autoridad. Contenía un liderazgo espiritual y material. Y era una exigencia que renueve su mandato cada año. Entonces, el minos era como el que tenía más poder, digamos, entre todo. Como el faraón, si se quería decir en términos egipcios, ¿no? Era como el faraón de los minoicos. Entonces, a ellos lo denominaban minos. Y también tenemos a los santuarios. Los santuarios estaban ubicados en una posición semisubterránea dentro de los palacios. Estos eran los santuarios. Muchas veces se piensa que quizás los, bueno, los templos en muchas culturas siempre han sido el centro de atención, ¿no? Sin embargo, acá en la civilización minoica no ha sido de tal forma. No eran como que el centro de todo. Los templos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Tenemos al urbanismo minoico. Como pueden ver aquí, es como una construcción. Y esta construcción tiene características bastante interesantes. Como, por ejemplo, su estructura interna era como la de un laberinto. No tenían escaleras o pasadizos que sean rectos o paralelos, etcétera, sino que incluso eran intencionalmente indirectos. Es decir, tú podías pasar por un corredor y dar toda la vuelta. El corredor te hacía dar toda una vuelta para llegar al lugar que querías en vez de que sea un corredor recto, ¿no? O las escalinetas también. Estaban así como en una especie de espiral. Entonces, todo era como una especie de laberinto. Esa era una de las características también que podemos encontrar en la leyenda, en el mito también que hay en esta cultura. Sobre el laberinto y el monstruo que estaba encerrado allí. Así que, el palacio era el centro de toda esta civilización. Todo estaba alrededor o enfocado en un palacio. Este palacio era quien proporcionaba agua también al resto a los pueblos asentados a su alrededor. Ahora, hablamos de una isla que es la isla de Creta, ¿no? Sin embargo, si es la isla de Creta, se supone que, como ahora lo decimos, tenemos una capital. ¿Cuál es la capital de esta civilización? ¿Quién me puede decir? Está en pantallas, chicos. Genosos, ¿no? Por el capital del mundo en el año. Exacto, Genosos. Genosos, Genosos es la capital, como se podría decir, de este mundo minoico. ¿Sí? Entonces, el palacio de Genosos era el centro. Este palacio era el más grande. Era un palacio grande, grande. El más grande de esta civilización. Tenía salones reales enormes y estos también eran utilizados como recintos ceremoniales. También habían talleres, escuelas, etcétera. Entonces, la capital de Creta, donde está la civilización minoica, es Genosos. No se olvide. Bueno, entonces, como les decía, el palacio era el centro de esta civilización. En sí, el palacio era como el palacio, así en mayúsculas. No se olviden que era el palacio, no el templo, no era, no sé, el taller. Era el palacio, el centro de atención. Y esta estructura, como les decía, interna, era como un laberinto. Era una de sus características más importantes. Ahora, la forma de vida. Utilizaban tragaluces, eran enormes, para tener una buena iluminación. Pero también era curioso porque tenían un sistema de alcantarillado, drenaje y ventilación. Entonces, podemos ver que también tenían sistemas de limpieza, de higiene, de organización en la vida cotidiana. Y Genosos, como también ya mencionamos, era la capital. Y las demás poblaciones con palacios eran ciudades de segundo orden. Porque evidentemente también habían ciudades, pero tenían palacios, pero no era como Genosos. Entonces, eran ciudades de segundo orden, así las denominaban. Habían más ciudades, sí, porque era una isla extensa. Pero el palacio central, Genosos, era la capital. Ahora, comercio e industria. ¿Qué pasa? ¿Qué características podemos ver al respecto? Pues los productos. Uno, que fabricaban, exportaban productos que podían ser cerámicos, podían ser de oro, podían ser de plata, etc. Exportaban, exportaban y fabricaban este tipo de productos. También tenemos a la sociedad, que estaba constituida por, podían ser escribas, carpinteros, pastores, marineros, herreros, agricultores. Y un sinfín de especialidades que también tenían. También habían tejedores, lapidarios, vidrieros, alfareros. Entonces, la sociedad tenía bastantes roles, había bastantes, como se diría, especialidades. Todos tenían un labor. Y era algo bueno. Sí, porque esta sociedad, en realidad, como lo mencionan en muchos libros, la paz estaba presente. O sea, no tenían conflictos en sí, como los tenían otros pueblos, otras civilizaciones. No estaban en constante conflicto. Sino que más bien recibían todo lo que estaba a su alrededor. Y intentaban aprovecharlo para poder, como decía, prosperar. Entonces, esta sociedad tenía varios tipos de personas que se dedicaban a distintas cosas. Pero su característica más importante siempre fue el lado marítimo. Por eso tenían unos... No sé, yo recuerdo el día de ayer decía a la licenciada que los mismos médicos no tenían materia prima, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque el oro y todo eso es lo que agarraban y ellos lo, qué sé yo, lo transformaban y eso es lo que exportaban. Sí, exacto. Sí, por eso es que... Por eso es que hacían hincapié en su flota comercial y en todo lo marítimo. Porque no tenían buena adquisición de estos recursos. Entonces, trataban de... Sí fabricaban, sí exportaban. Y sí era porque también a ellos les llegaba esta materia prima, porque no contaban en sí con las potencialidades para poder hacerlo por todo esto que tú mencionas. Por eso es que hacían más hincapié en la flota comercial y tampoco tenían una flota en sí de guerra porque no tenían este tipo de conflictos. Entonces, sí, está bien lo que mencionas. Es por eso que se caracterizaban por esto, ¿no? Por ser más comerciantes y tener este tipo de posición estratégica para también consolidar, como aquí menciona, una base económica sólida. Sí, porque ellos por sí, o sea, no tenían las mismas condiciones que quizás otras culturas tenían en cuanto a materia prima. Por eso sí adquirían del exterior, pero eran capaces de fabricar y también de exportar. Entonces, hacían hincapié en esto de la flota comercial. Por eso se decía que hacían más, le daban más importancia a esto, ¿no?, al comercio marítimo que incluso a tener una flota con guerreros y todo aquello, porque en sí no enfrentaban este tipo de conflictos como otras culturas. En cuanto a las familias, pues cada familia contaba con una parcela de tierra y la trabajaba para sí misma. Y también, como les mencionaba, la paz predominaba o quizás no se tiene conocimiento en sí de una forma de esclavización en esta época. Entonces también se puede como que pensar, ¿no?, que tal vez no existían en sí esclavos, esclavos, como posteriormente vamos a ver en otras civilizaciones. Por eso quizás no se tienen datos exactos así de esclavos, pero lo que sí podemos admitir es que era una civilización en la cual toda la organización y aquello estaba más equilibrado, no habían tantos conflictos internos ni externos. La escritura. Aquí tenemos lo que les mencionaba sobre los tipos de escritura, ¿no? Eran cultos. Eran bastante cultos porque también desarrollaron su tipo de escritura. Claro que también recibían influencias de las civilizaciones que anteriormente yo les mencionaba. Entonces, su escritura se dividió en la jeroglífica A y B y lineal A y B. Tenemos ambas. Acá podemos ver la lineal A y la lineal B, ¿sí? Estos eran los tipos de escrituras que tenía esta civilización. Y acá, el declive. Aún se sigue pensando que en sí ha sido un poco de misterioso el cómo ha desaparecido toda esta civilización. Se manejan varias teorías, pero aún no se llega a un consenso general en cuanto al por qué fue el declive de esta gran civilización minoica. Sin embargo, se toma en cuenta que pudo haber un terremoto en la isla vecina de Teros por un volcán, por la explosión de un volcán. Se toma en cuenta esto, que pudo haber ocasionado una catástrofe tremenda que hizo que toda la civilización se pueda desmoronar y desaparecer, ¿sí? Y también se lo asocia a un ataque de los misénicos. Cuando los misénicos llegan a esta civilización, a Creta, entonces, ¿qué pasa? Se destruye en sí todo lo que tenían, el conocimiento, etc. y solamente se queda la escritura lineal B. Entonces, a partir de la lineal B es que se va a desarrollar todos los... ¿Alguien está con el micrófono encendido, creo? Ya. Entonces, a partir de esta lineal B es que vamos a tener conocimiento de los mitos y demás. Por eso también es importante mencionar que los mitos que conocemos sobre esta cultura siempre van a ser la versión de los ganadores, es decir, de los misénicos. Posteriormente ya vamos a hablar de la civilización misénica y vamos a ver todo lo que ha desarrollado, pero es innegable que ellos han transmitido todos estos relatos como una versión suya. Porque eso es algo que se ve, ¿no? A lo largo de toda la historia. Siempre los ganadores van a contar su versión de la historia. porque... ¿Alguien está con el micrófono? ¿María? Creo que eres tú. Yo mi la gente. María Arleth Borda. Estás con el micrófono prendido, por si acaso. Gracias. Entonces, estas son las teorías que se pueden tener sobre cómo ha podido desaparecer esta civilización. Una de la mano de la otra también, pues debido a esta gran catástrofe, seguramente los misénicos podían llegar y también asociado a todo esto, se produjo un casi exterminio de esta civilización y todo el conocimiento que conlleva. Hay varias leyendas, como les mencionaba. Como por ejemplo, la leyenda de Europa, el de Minas Rey del Mar, de Dalot, deseo lucha contra el Minotauro. Como pueden ver, aquí está presente, ¿no? El toro, el Minotauro, mitad hombre, mitad toro. Entonces, todas estas leyendas, su cultura, todo eso, tenían toro muy presente. Como les digo, en los pilares igual que tenían los palacios, ahí estaban presentes estas pinturas, este tipo de arte también que ellos manejaban, pero lo basaban en todo ello que, en lo que creían. Entonces, son unas leyendas bastante interesantes. Hay videos en YouTube que yo igual puedo compartir con ustedes para que puedan ver y analizar también cada una de estas leyendas, porque lo que ahora he intentado hacer es darle lo más importante para que no se agobien y tampoco se sobrecarguen de mucha información, porque muchas veces eso simplemente no funciona, ¿no? Nos llenan de mucha información y quizás se nos olvida. Entonces, lo más importante, lo fundamental, lo que tendría que quedarse en ustedes es lo que yo he intentado resumir. Si ustedes pueden ver el dossier, hay muchísimas, muchísimas partes que ustedes deben volver a leer, deben rescatar, deben subrayar. La forma de estudio que a ustedes más se les adapte. Pero para concluir con esta parte, quisiera saber para ustedes cuál es la conclusión. ¿Qué pueden sacar de todo esto? ¿Qué rescatan? Ok, he hablado sobre quizás su urbanismo, sobre su cultura, escritura y todo aquello, pero ¿qué rescatan de todo esto? ¿De qué creen que es...? ¿Por qué les sirve aprender esto? ¿Qué conclusiones pueden sacar? ¿Por la escritura? Ya, ¿por qué por la escritura? Levanten la manito, por favor, pero dale. Perdón. Para saber la historia, ¿en sí? Sí, está bien, pero ¿por qué sería...? ¿Por qué es bueno, digamos, saber esto, esta parte de la historia? No sé. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aprendiendo esto? ¿Para pasar la materia solamente? ¿O por qué...? No, para conocer, ¿no? La historia. Sí, a ver. Está bien, está bien, Bárbara. Pero tienes que indagar un poquito más. O sea, estás aquí, sí, para conocer la historia. Súper. Pero ¿de qué me va a servir conocer? No simplemente es saber por saber. Entonces, indagas un poquito más, pero súper. A ver, dale... ¿Quién estaba levantando la mano hace rato? Yacim, creo que era. Dale, Yacim. ¿Pumarino? Nobilita. Si no, entonces, Carlos. Carlos y luego Alejandra, ¿sí? Yacim, puedes escribir en el chat, entonces. Alejandra, dale tú. Yo creo que es interesante, ¿no? Saber un poquito más sobre nuestra historia o de nuestros antepasados. Bueno, súper antiguos, digamos. Que dan paso también, como vos has dicho, a diversas leyendas. Como, por ejemplo, ¿no? Es la leyenda del Minotauro. Que, que, como es, ¿no? Que los dioses, ¿no? Es Zeus, le manda y, claro, tienen relaciones sexuales y por castigo. Y su hijito, ¿no? Es mitad hombre, mitad toro. Y lo encierran en el laberinto y demás, ¿no? O sea, es súper interesante el saber. También es súper interesante saber que, por ejemplo, la civilización minoica estaba, ¿no? En la isla de Creta, que era prácticamente el corazón de toda la isla y todas las regiones querían, ¿no? Prácticamente por el nexo marítimo que tenía. Y, como tú has dicho, ¿no? Se ha convertido en una potencia para el desarrollo de la misma civilización. A ver, mis apuntitos, ¿no? Después, ¿no? Yo creo que la... Como cualquier cultura ha ido creciendo. Se ha ido volviendo mucho más grande, pero qué pena, ¿no? Que al final, como tú has dicho igual, ¿no? Por diversas teorías que se manejan, ha tenido el declive que ha sido, ¿no? Fue devastado por un terremoto o por el ataque de los misénicos, digamos. Sí, exacto. Está bien, Alejandra. Le hiciste spoiler, dice. A un compañero. A Nátaly. Ah, sí. No se leyeron la leyenda todavía. Son muy interesantes, chicos. Y hay videos interesantes, igual, que ayudan a disfrutar mejor y que no sean solamente letras. Así que voy a ver si ustedes quieren. También les puedo pasar. A ver, Miguel Ángel. Sí, a ver. Yo rescato esto de que tener esta actitud receptiva, integradora y no conflictiva, pues, logra bastantes avances. Además de que, claro, tienen ellos la ventaja esa estratégica. Muy bien. Sí, está bien, Miguel. A ver. Carlos. Desapareció, Carlos. ¿Perdón? ¿Perdón? Está levantando la mano, Carlos. Creo que no eres tú, es otro Carlos. Ah, bien. Pero si quieres decir algo, adelante. Sí, solo, para comentar, ¿no? Algo que decía también, que no mencionó, el día de hoy, el día de hoy, que no es el nombre oficial en sí de los reyes, sino es como un nominativo que se le da a los diferentes gobernantes, gobernadores. Sí. Y que tenían algunos tipos de rituales, como el que mencionaba mi compañera hace un momento. Bueno, se dice, es solo un mito que tenía incluso relaciones figurando que la sacerdotisa mostraba que era la gran madre, la gran madre. Sí. Entonces, de allí, o sea, tenían algunas culturas. Y lo más, eso me impresiona, y nos mostraba, ya de allá también era parte de la arquitectura, ¿no? que era lo que era asombroso, o su sistema de ríe, su sistema de alcantarillado, incluso como tenían agua, incluso en sus hogares, muchos del isento, y se enfocaban también en la agricultura. Realmente era una civilización muy avanzada para ese tiempo. Entonces, tristemente, bueno, ni siquiera se sabe a ciencias ciertas si han sido destruidas por un terremoto o por una invasión, pero tristemente ya no está la civilización. Porque hubiera sido como un referente como en el caso actual del de Panamá, ¿no? O sea, todo el mundo, todos los barcos pasan por Panamá y es realmente allí, el comercio, las ventas, es lo que sostiene a ese país. Sí. Eso es lo que podría comentar. Está súper. Gracias, Carlos. Sí, como tú mencionas, igual, una de las cosas más importantes que en lo que nos han aportado es todo esto, ¿no? de conocimiento y para su época realmente era una civilización demasiado avanzada y es por eso que también los investigadores y todo ello, los historiadores, se han sorprendido que como una civilización de estas características ha podido desaparecer, entre comillas, ¿no? Entonces, está muy bien también ese tipo de rituales que también están presentes en las leyendas y todo eso y como también se elegía, ¿no? A este que tenía el poder que era denominado en sí, no como tú dices, minos, pero era equivalente, digamos, a un... A un... A un... Sí, alguien está escribiendo, Yacin Pumarino. Es interesante su paz sabiendo que en esas épocas era más de dominio de territorio y de guerra, eran tan pacíficos que no tenían flotas de guerra o defensa, pero por no tener defensa los misiónicos acabaron con ellos. Gracias por tu participación. Yvette, Natalie, la verdad es que me sorprendió mucho, yo no había escuchado sobre esta cultura, se me hizo muy interesante ya que, como muchos han mencionado, es pacifismo y si uno lo va analizando, pues era la ciudad perfecta. Tenían economía, tenían arquitectura, tenían todas las comodidades posibles y eran bastante avanzados y sobre todo, bien, te lo recalco, bien, no he sido pacifistas, es algo como para indagar, indagar y seguir indagando hasta llegar a saber más y más, ¿no? Entonces sí, fue muy interesante y bueno, es porque no para ser ya las primeras clases creo que da ganas de seguir y seguir en la cara. Está muy bien, saben que de todo el dossier es uno de los temas más bonitos, por así decirlo, y también livianitos porque tenemos aquí en una de las actividades programadas hacer un cuadro comparativo entre misénicos y minoicos porque muchas veces igual con los nombres uno se confunde demasiado incluso con las características de cada uno, entonces también quizás esa va a ser una actividad que ya estaba prevista para el plan, así que vayan repasando ambas características, ahora ya vimos la civilización minoica, ahora posteriormente la misénica, ¿no? Todo ello. Entonces está bien, sí, Natalie. Lo importante es que ustedes se den cuenta de por qué están aprendiendo estos contenidos, porque como siempre yo les digo, se nos olvida, ¿no? A la semana para el examen pasa y ya. Entonces estamos en, no sé, otro semestre y nos preguntan y ya sí me acuerdo, creo que había llevado algo así, pero ya se nos olvida, entonces lo importante es que rescatemos lo fundamental, porque quizás de aquí a unos años no nos acordemos exactamente cuál es la capital, no sé, de la civilización minoica y todo aquello, o detalles, ¿no? Quizás, es muy probable y claro, es lógico, es también un sistema de proceso neuronal y todo aquello, pero recordemos lo más importante, por qué estamos aprendiendo todo esto y de esa forma yo contenta también con su aprendizaje, porque de qué nos sirve aprender años, digamos, de en qué año ha desaparecido la civilización, antes de Cristo, no tantos años, este datito, el otro, entonces no, sí, por el examen y todo eso, ya, fundamental, sí, tal vez, pero rescatemos, vemos más allá de eso, el por qué, por qué estamos haciendo todo esto, que no sea solamente por el 51 al que muchos aspiran, sino que tenga algo más de trasfondo. Ahora, para modo de repaso, vamos a hacer una ruleta de preguntas, son muy fáciles, estamos empezando con algo súper livianito, no los quiero llenar, posteriormente van a ser contenidos un poco más pesados, con más detalle y siempre voy a intentar que sea un poco más ameno y que conversemos, ¿sí? Porque muchas veces hay algunas personas que pueden apasionarse más por esto, por la historia, entonces pueden verse videos, pueden verse History Channel, pueden verse videos en YouTube, TikToks de historia y mil cosas que hay ahora y esas personas pueden compartir su conocimiento con sus compañeros y así como otras personas quizás no son tan de historia, evidentemente, pero pueden ver que hay, ¿no? el gusto también que tiene, es como un cuento, estamos viendo qué ha pasado con nuestros tataratataratatar abuelos que están hace millones, 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 pero hay un porqué, si no hubiera sido por esta civilización no hubiésemos desarrollado ciertas cosas, como por ejemplo tanto conocimiento sobre los comercios a nivel marítimo, sobre quizás incluso la escritura que también han aportado demasiado, entonces esta civilización es digna de ser estudiada y hay que valorarla. ahora sí vamos a voy a volver a compartir pantalla para que puedan puedan ver la actividad de ahora que es algo fresquito es algo más pesado vamos a empezar con voluntarios si intentan participar todos ahora no voy a decir a tal persona ahora son voluntarios mencionan las etapas de su escritura de la escritura de la civilización minorca evidentemente ¿quién me puede mencionar las etapas? mencionar fácil voluntarios ¿podría participar? dale Andrea es la etapa jeroglífica ¿ya? ya era la etapa jeroglífica A y B y la lineal A y B ¿está bien? sí, está bien ahora dime un poco al respecto ya los mencionaste está súper bien ahora dime ¿por qué crees que es importante por qué ha sido importante este desarrollo de la escritura en esta civilización para nosotros en la actualidad? Andrea se colgó Andrea ¿alguien que pueda responder por qué es importante el desarrollo el desarrollo de la escritura en esta civilización? como comunicadores a ver como un comunicador ¿por qué creen que ha sido importante esto? ¿o por qué es importante? ¿cómo pueden asemejarlo a la actualidad? ¿qué relación la encuentran como comunicadores? ¿por qué? como el chatarles se ha acabado lo que es la prehistoria? a ver hay personas levantando Tatiana un poquito más fuerte un poquito más fuerte porque yo creo que la escritura es importante hablar porque es parte de la comunicación o sea asociando a la comunicación es igual una parte de comunicarnos ya ya Tatiana a ver Benjamín buenas tardes yo pienso que la escritura es importante porque gracias a eso conocemos nuestros hechos de nuestros antepasados porque a medida que va pasando la situación va actualizándose la escritura no va a bajar la historia de las historias y los hechos que va pasando está bien sí tienen razón ¿no? sí dale Cristian yo creo que todos tienen razón en que dicen que la escritura es muy importante ¿no? pero yo creo que más que todo ellos querían dejar un legado para las futuras generaciones que ven llegando como por ejemplo nosotros vamos a dejar un legado a quienes van a a quienes van a desplazar a nosotros ¿no? sí sí muy bien también las tres participaciones están están correctas porque como seguramente ¿sí? Alejandra ¿no? quería complementar un poco lo que ayer también dijo la Alicen que se ha encontrado el disco de Festos que era lo que ellos tenían creo que estaba hecho de arcilla que no estaba descifrado que por ejemplo la lineal A es la más antigua pero ya después se quedaban con la lineal B que la han encontrado en Creta y ya después pasa ¿no? a los misénicos sí exacto es la lineal A como mencionábamos es la más antigua y claro tenemos este disco que también ha sido muy estudiado e incluso no ha podido ser descifrado completamente así que como pueden ver y lo que también estaban rescatando sus compañeros la comunicación bueno hay varias formas de comunicar ¿no? gestual escrita etcétera muchas así llevándolo ahora a otra materia pero ¿qué pasa? desde que seguramente la licencia igual ha tocado ¿no? que desde que somos unos homínidos pues el ser humano ha ido desarrollando distintas capacidades de poder comunicarse con su entorno con lo que le rodea con las personas los seres humanos y seres vivos que la rodean entonces como sabemos que el ser humano es un animal pero el animal más social de todos como dice la teoría entonces ha ido desarrollando ciertas habilidades y capacidades para poder transmitir mensajes para poder transmitir lo que quizás le está doliendo lo que quiere y en un principio no había ¿no? ni la palabra incluso estaba ahí articulada simplemente eran como sonidos como ruidos entonces a medida que transcurrió el tiempo el ser humano ha podido desarrollar más tipos de quizás lenguaje mejores estructurados y unos de estos bueno pasando por homínidos y todo toda esa etapa ¿no? que de gestos de simplemente como sonidos que no tenían así articulación de palabras luego ya la palabra luego la escritura y llegamos a esta escritura que realmente nos ha aportado demasiado la línea La que es una escritura la más antigua pero lastimosamente por esta catástrofe pues simplemente nos quedamos con la línea B y podemos encontrar restos de este tipo de escritura la línea La y todo aquello en este tipo de materiales como es el disco entonces sí es importante ¿sí? porque así también podemos ver nos consta que no hemos nacido con tecnología y computadora sino que a medida que ha ido pasando el tiempo el ser humano ha sido capaz de crear todas estas cosas ¿sí? no ha nacido de la noche a la mañana a nuestra laptop o nuestro iPhone o el WhatsApp sino que ah, tiene que pasar mil cosas antes para que estemos acá ahora por Google Meet pasando clases de historia ¿sí? entonces es importante que rescaten esas cosas bueno vamos a a otra pregunta describe el urbanismo minoico ¿quién quiere contestar? Carlos Alejandro Carlos Alejandro Carlos Alejandro dale no te escucho muy bien un poquito más por favor o si no puedes escribir en el chat igual ¿sí? Carlos Alejandro ahora Carlos Alfredo ok bueno usted lo clasificaba en tres uno era el palacio el otro la forma de vida y la capital que serían otros ¿no? en el palacio básicamente el palacio era su centro de atención en otras palabras era muy hermoso ayer nos hablaban que era aproximadamente incluso de cuatro pisos que era un referente o sea lo invertían mucho en eso y la forma de vida como decíamos era a través de la agricultura trabajo tenían alcantarillado lo que mencionaba hace un instante ¿no? y como principal referente sería la capital que sería no un poco de la pintura ¿no? sí está bien gracias Carlos ¿alguien más creo que quería participar? nadie ¿alguien que quiera aportar algo más? no nadie ya entonces la misma pregunta ¿no? entonces ya vemos todo este tipo de urbanismo toda esta estructura ¿de qué nos sirve aprender esto? ¿quién puede contestar? siempre intenten dar una perspectiva más de comunicación de comunicadores porque no va a ser la misma que nos va a dar alguien de no sé de derecho sobre la historia ¿no? otra persona de otra carrera de psicología sobre historia nosotros como comunicadores siempre tenemos que intentar enfocar algo contextual ¿no? algo contextual en este contexto sí como decías podemos entender que el tema de un sistema de alcantarilla es actual moderno pero no es así o sea yo creo que han sacado un referente desde mucho más antes la misma artilla ya actualmente ya no se utiliza artilla se utiliza cemento para hacer la estructura las casas incluso ya vemos en esta civilización que tienen ya casas de piso y en la actualidad tenemos las carrieras entonces siempre hay un punto de partida en la historia que nos da un referente de cómo poder hacer las cosas ¿no? y en cuanto al palacio yo veo más el aspecto cultural ¿no? que incluso en los qué sé yo en los pueblos en el área rural en qué invierten más es en sus templos porque eso habla un poco acerca de su cultura en este caso obviamente no era templo pero en palacio pero en los pueblos siempre le dan hincapié a los templos si uno va a un área rural a un pueblo va a ver esos templos tienen muy buena infraestructura tallados y muchas cosas interesantes entonces siempre el aspecto cultural es muy importante para cada civilización ¿no? muy bien Carlos perfecto si ven cómo hay relación ¿de eso? sí dale Alejandra a ver de algunos rasgos a ver de los minoicos a ver pues sobre la diosa diosa madre ¿no? la gran dama del laberinto después ¿no? ella era la que simbolizaba ¿no? fuerza y fertilidad de la tierra así como el toro que igual era ¿no? una carga erótica textual creo que en esos tiempos más se hablaba ¿no? de la carga erótica sexual abiertamente y no sé por qué en nuestros tiempos somos como más recatados pero bueno también podemos hablar ¿no? del liderazgo espiritual que tenía Minos que cual hacía renovaba su mandato cada año mediante un casal o como se era en las bodas o grado de suma en su estructura o en sus palacios por ejemplo tenían y también lo sorprendente era que tenían baños tenían toda la higiene personal suficiente tenían agua caliente agua fría el agua caliente las hacían llegar de los volcanes ¿no? mediante las cañerías como ayer dijo Malalice también obviamente no eran tubos ¿no? en ese tiempo eran como Greda creo que dijo algo así entonces eran formadas de esos y no mezclaban agua fría con agua caliente y tenían ¿no? para poder bañarse bien sí muy bien Alejandra gracias y ven hasta las duchas que ahora tenemos agua caliente agua fría pues resulta que los minóricos ya en esa época tenían una tecnología tan inteligente que incluso se daban formas ¿no? de también tener este tipo de comunidades entonces sí integración de conocimientos de actualidad y pasado siempre hay una conexión es importante que lo vean y gracias por la participación de Alejandra y Carlos que están muy atentos también a las clases y espero que el resto porque somos 76 no se olviden que la lista se tome en cualquier momento así que aún no he tomado sean participativos también por favor el resto son bastantes y están participando las mismas personas entonces en próximas oportunidades se hace participación pero esta vez es a la dedocracia entonces si no participan sus nombres van anotados también como no participación en observaciones bien vamos a hacer el resto de las preguntas a ver veamos ¿cuál es la ubicación de la civilización minoica y cuál fue su capital? voluntarios ubicación y capital yo puedo ya no Natalie espera Alejandra la isla es creta y la capital serían nosos nosos muy bien sí no digan senosos digan nosos es nosos muy bien para repasar ¿cuáles son las causas del declive de la civilización minoica? hay hay tres diferentes causas que podrían ser causas probables el terremoto en la isla vecina de Teros o un ataque de los escénicos ya bueno ya tenemos mencionar las los porqués ¿no? pero según ustedes o quizás si fueran historiadores no sé ¿cuáles le convence más a ustedes? ¿por cuáles se inclina? ¿no creen que han sido las dos? ¿o por qué? no sé ¿por qué no tenían soldados no tenían defensas ¿ya? ya puedo no se olviden chicos momentito Carlos alcen la manito ¿sí? porque si no todos se se chocan y luego no hay quien así que yo veo orden más o menos de que levanten la manito por favor para que no se atropellen estaba hablando Carlos dale Carlos dale palabra a tus compañeros primero super tu participación Alejandro igual por favor y Natalia también así que vamos a por Carlos Alejandro a ver dale ¿sí? yo me refiero más a la alimentación de los médicos porque éramos instituciones indudayas yo pienso que salgan como animada a Ciudadana y aparte que no tenía un valor de polémico de comercio yo pienso que los intento o no tenía la vida ya, te escucho un poco pero super, Natalia yo también me voy un poquito por esto de los misónicos ya que al ver una ciudad con un auge tan alto entonces era bastante tentativa y que tal en algún momento ellos se descuidaron un poco o tuvieron ciertos descontentos entre sí tal cual fue la invasión en Troya entonces ellos intentaron atacaron y lograron la destrucción de la ciudad y como se ve también en la invasión a Troya que los destruyeron gran parte de lo que ellos tenían de su cultura y también es lo que se ve aquí con los misónicos que destruyeron parte de lo que ellos tenían hecho simplemente están respetando ahora unas tantas cositas entonces creo que es lo más lo más factible en esta ocasión ok, ok Natalie gracias a Alejandro ya, último, último a lo que leí en una parte del libro por ejemplo se dice ¿no? que las dos son como el 50-50% de probabilidades se dice ¿no? que ha habido sí, ha habido el terremoto entonces los misénicos es como de que han dicho ay mira ha habido un terremoto allá y hay que aprovechar entonces ahí es donde también ha habido la invasión y han terminado de destruir toda la ciudad muy bien muy bien Alejandro sí evidentemente hay dos teorías porcentajes de cuál es más factible y cuál no los por qué los historiadores tienen muchos más datos son expertos hay antropólogos etcétera arqueólogos así que hay un montón de cosas ¿verdad? sin embargo también nosotros podemos ver por cuál inclinarnos ¿no? para todos no va a ser lo mismo digamos a mí me puede parecer más el terremoto de la vecina isla pero para otra persona no entonces está bien también generar este tipo de pensamientos analicemos porque no solamente aceptemos el que dice así y ya sino que también veamos nosotros somos capaces de cuestionar ¿no? también lo que lo que estamos leyendo así que muy bien las participaciones y vamos a ver si hay alguna pregunta más en todo caso ya vimos esto creo que nos falta uno menciona tres características de su comercio e industria tres ¿quién nos da? tres características voluntario eran buenos pescadores Dana la manito no se olviden porfa manitos arriba porfa para que seleccione Alejandra de una pero veamos otras personas así después te doy la palabra Dana ¿podrías volver a repetir por favor? sí eran buenos pescadores grandes agricultores a ver alguien que quiera complementar o quizás corregir algo o alguien aparte de Alejandra Yacim dale Yacim yo igual decía eso igual que Dana que su sistema tiene innovador para esa época su violencia con la pesca la agricultura y formas de comercio ya vale a ver aquí dice exportación de oro cerámica también plata no se olviden economía sólida ciudad con escribas ahora sí Alejandra ya a ver tenían una sólida base económica ya que contaban con más de medio millón de habitantes eran buenos pescadores buenos agricultores producían muchas cosas si bien no tenían materia prima propia ellos como hemos dicho desde un principio eran con el corazón entonces recibían prácticamente de todo lado mayoría de influencia egipta recibían oro plata bueno lo que han dicho mis compañeros se dedicaban más al comercio a la exportación a la fabricación de varias cosas y ya cada uno tenía su oficio era carpintero bueno a lo que se dedicaba cada uno no tenía su propio oficio está bien eran productores artesanales con sus textiles y cerámicas si bueno tenía una gran variedad y como mencionas también tenían un número de población muy muy extenso para esa época sobre todo era muy muy extenso el número de población era grande entonces debido a esto y otros factores más que hemos mencionado pues sí tenían gran variedad también respecto a su economía por eso tenían una economía muy sólida también era una sociedad muy avanzada como pueden ver tenían varios elementos que seguramente hoy en día también se manejan en otras materias y x cosa pero quizás ni siquiera saben que es de la civilización minoica simplemente lo llevan y ya pero todos estos son los antecedentes entonces sí perfecto esas son las cinco preguntas así súper facilitas generales no puntuales y pues espero que se les haya quedado lo más importante les reitero estamos viendo lo más importante si tuviéramos que ver así a detalle pues sería muchísimo incluso ni siquiera alcanzar la hora y media si quieren desgranar en sí todo todo el dossier de los temas les recomiendo que para los exámenes no se acumulen todo el contenido porque da bastante bastante contenido para el examen y quienes ya han pasado cursado con ella pues sí tienen que estar cada clase cada apunte cada auxiliatura vayan siguiendo el dossier en qué tema están hasta dónde denle una leída repasen apunten cada quien tiene su forma de estudiar ¿verdad? entonces ¿qué pasa? si cada quien tiene su forma de estudiar tienen que enfocarse en cómo se les puede quedar mejor para dar el examen algunos quizás tienen más recepción mediante la visión otros más auditiva entonces si quieren también hay aplicaciones que pueden ayudarles a leer no a leer a escuchar los pdfs y todo aquello si se les queda súper entonces vean vean todo eso ¿sí? vean cómo estudiar y no se acumulen en mi caso la forma que yo tengo de estudio bueno este dossier ya es de hace tiempo porque como saben yo he cursado esto hace años pero la mía es subrayar entonces van a ver mi dossier así todo subrayado de distintos colores ideas centrales secundarias todo si es la forma que a ustedes también les gusta pues pueden hacerlo y si hay otra háganlo también eso sería por hoy el tema de la civilización miunica el material audiovisual bueno en este caso audiovisual se los voy a colgar en Classroom para que lo tengan estar repasando esta civilización características importantes y todo ello junto con la misénica para que posteriormente podamos hacer el trabajo que está ya en proceso ya les voy a informar de cuánto van a hacer si es que es grupal y si es individual de la misma forma yo les voy a informar para que también vayan con tiempito haciendo su material no se olviden que a mí me gusta la creatividad no me sirve de nada que me den el documento con toda la información si no se han tomado el trabajo de ser en sí creativos incluso al escribir uno puede ser creativo entonces eso chicos yo les voy a estar avisando si hay algún trabajo y todo ello y la próxima clase nos vemos ¿hay alguna pregunta duda comentario? o nada ¿todo bien? bueno si está todo claro entonces vamos a terminar un poquito antes porque hemos llevado ya todo está buena la participación por favor recomendación para la próxima participen más somos bastantes así que por favor anímense si se equivocan no importa se ponen nerviosos no importa estamos aquí para equivocarnos para aprender y así para que cuando a ustedes les toque afrontar otro tipo de salas más estrictas entonces también tengan la capacidad de hacerlo y siéntanse seguros y tengan la personalidad también para hablar eso chicos así que nos vemos directamente la otra clase les comunico cualquier cosa por el grupo de whatsapp o también por clase nos vemos chicos chao chicos los que han sido sacados del grupo de whatsapp inbox por favor si inbox los que han sido sacados del grupo de whatsapp por favor bye chicos vamos a ver Gracias.